¿Cuál es tu momento Gullón Vital Day? Ahora con las tortitas Gullón Vital Day, elige tu momento para desconectar. Crujientes tortitas para disfrutar entre horas y acompañar tus mejores momentos. Gullón, tu momento Vital Day. ¡Gullón, tu momento! En el caso del último grupo, el liderado por Rodrigo San Martín, no respaldarán esa subida. En el caso de las rentas medias y bajas, es la reacción de los principales representantes de los grupos presentes en el Ayuntamiento de Valencia, después de que se haya cumplido un año del gobierno de Miriam Andrés al frente del Ayuntamiento de Valencia. Y en unos minutos vamos a hablar con Víctor Torres, el portavoz del Partido Popular, en el consistorio de la capital. Pero antes les avanzamos otras noticias. Según publica hoy Diario Palentino, el primer periodo del programa Conciliamos. Estival suma 608 usuarios. Se va a desarrollar en una decena de localidades, mientras que no hubo inscritos suficientes en nueve. Conciliamos tiene por objetivo prestar un servicio de atención lúdica a los niños escolarizados durante los periodos vacacionales de Carnaval, Semana Santa, Verano y Navidad, para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En lo que se refiere al verano, este año comprenderá los días laborables de lunes a viernes, desde el 24 de junio hasta el 30 de agosto, con una primera fase que se extenderá desde la citada fecha de inicio hasta el 26 de julio. En el caso de la provincia, en alguna de las cinco o todas las semanas en las que se divide esta primera entrega, participarán 608 escolares en Becerril de Campos, Carrión, Cisneros, Fromista, Guardo, Palencia, Paredes de Nava, Saldaña, Villada y Villamuriel de Cerrato. Hay que señalar también que, por no alcanzarse el número de solicitudes requerido, el programa no se va a desarrollar en diferentes localidades, como por ejemplo Baltanás, Calzada de los Molinos, Castrillo de Villavega, Cervatos de la Cueza, Grijota, La Pernía, Osorno, Torquemada o Villarramiel. En Becerril de Campos, con 13 admitidos, el conciliamos se va a desarrollar en las instalaciones del CRA Campos de Castilla. En Carrión de los Condes, donde tienen 75, el mayor número de usuarios después de la capital, se va a desarrollar en el Colegio Marqués de Santillana. El Colegio Cisneros será donde se den cita los 12 alumnos inscritos. Los 11 serán los niños del conciliamos en Fromista, 56 en Guardo, 29 en Paredes de Nava, 29 también en Saldaña, 19 en Villada y 39 en Villamuriel. Y el Instituto Virgen de la Calle va a completar el cierre del recinto con una inversión de 112.500 euros. La actuación consiste en la ejecución de un muro de contención de hormigón sobre el que se fijará una valla metálica que absorberá el desnivel entre el paseo que delimita la zona del parque y el centro. En los últimos años han tenido lugar robos de zinc y actos de vandalismo. El recinto de este instituto no está totalmente cercado en su perímetro, concretamente en el lado noreste. Existen espacios residuales sin atender que accesibles desde cualquier punto exterior y no desde el propio centro. Se convierten en un problema y fomentan los actos vandálicos, como las pintadas en las fachadas. Con estas cosas, la Dirección Provincial de Educación y la empresa Royal Construcción e Ingeniería SL acaban de formalizar el contrato adjudicado en 112.500 euros para la ejecución de un muro de contención de hormigón sobre el que se fijará una valla metálica que absorberá el desnivel de casi un metro y medio existente entre el paseo pavimentado que delimita la zona del parque y el recinto del centro escolar. En los dos últimos años, según recoge la justificación de la licitación, han tenido lugar varios robos de zinc de la cubierta del gimnasio, pintadas y rotura de los vidrios de las ventanas de la biblioteca y otros actos de vandalismo en la zona del recinto, donde la valla de cierre es muy baja o inexistente. El plazo de ejecución, por cierto, de esta obra está establecido en dos meses y también esta misma empresa se ha adjudicado el contrato ya formalizado para la sustitución de la cobertura del tejado en el Instituto Condes de Saldaña, en esta localidad, con una inversión que asciende a 105.200 euros y un plazo de ejecución de un mes. Y, precisamente, el delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia ha comparecido ayer en las Cortes de Castilla y León para informar sobre las actuaciones de la delegación palentina durante el año 2023. Por cierto, que se acerca el verano y más de medio centenar de bañistas abrirán la temporada en las piscinas de Santelmo. La previsión es que el jueves se incorporen las instalaciones del Sotillo y el sábado las del Monte. Además, el Parque de Aislados Agua se convierte en un parque acuático esta semana. Más de medio centenar de bañistas inauguraron ya ayer la temporada de las piscinas de verano en la única instalación que, de momento, ha abierto sus puertas, la de Santelmo. No hizo un día perfecto para atender la toalla y pasarse por el agua, pero sí lo suficiente como para que aquellos palentinos que hayan querido lo hayan podido hacer, darse un chapuzón. No ha sido mala idea porque la Agencia Estatal de Meteorología, eso sí, es que hasta la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, es que hasta el fin de semana haya lluvia y bajada de temperaturas prácticamente aseguradas. Un tiempo para que el Ayuntamiento ultime el llenado de las otras dos piscinas municipales de la ciudad, la del Sotillo y la del Monte El Viejo. Por cierto, que una de las novedades que ha impulsado este año el Ayuntamiento ha sido la instalación de un parque acuático hinchable en la zona deportiva del Parque Isla Dos Aguas, una actividad gratuita que se va a desarrollar hasta el jueves y que está dirigida exclusivamente a los colegios y, en concreto, a los alumnos de quinto y sexto de primaria y de primero y segundo de secundaria. Más asuntos. El Boletín Oficial de la provincia ha publicado ya la resolución de las ayudas a los ayuntamientos de la provincia de Palencia, que convoca a la Diputación desde su servicio de informática para la renovación y actualización del equipamiento informático para su gestión municipal y en este ejercicio se ha destinado a ello 50.000 euros. Mediante este programa, la Administración provincial sufraga el 70% de la inversión que efectúan los municipios y las entidades locales menores en la renovación y actualización de sus equipamientos informáticos para mejorar su gestión. La Diputación subvencionará este año la adquisición de 24 impresoras multifunción, 25 ordenadores de sobremesa, 43 portátiles, 32 monitores y 15 licencias Microsoft Office Profesional. Y la Cámara de Comercio de Palencia participa en el programa Impulsa Startup para la aceleración y acompañamiento de emprendedores y empresas palentinas de base tecnológica. Impulsa Startup es un programa para aquellas empresas o emprendedores de la provincia que tengan una idea de negocio de base tecnológica. Consiste en recibir asesoramiento, apoyo, acompañamiento y mentorías para el desarrollo, crecimiento o expansión de su modelo de negocio o para finalmente presentar anteponencias de los inversores. Este programa innovador con el que la Cámara de España y la Red de Cámaras de Comercio pretenden llegar este año a 350 emprendedores y 250 proyectos está financiado por los fondos del Programa de Educación, Formación y Empleo y Economía Social. Y más cosas. La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisen, con el diputado de zona Eduardo Tejido se reunieron ayer con el alcalde de Astudillo, Luis Santos, para ver diferentes asuntos que traía en su cartera y que tienen que ver con su labor al frente del municipio. Entre ellas, el de una posible construcción de un nuevo cementerio en la localidad ante la necesidad de ampliación del existente. Un proyecto que el alcalde considera de relevancia, por lo que la Diputación va a proceder a estudiar las posibilidades de colaboración para ponerlo en marcha. Desde la institución provincial se va a colaborar, además, con este ayuntamiento a través de los planes provinciales en las obras de renovación del abastecimiento y mejora de la pavimentación en varias vías públicas, con el fin de mejorar las infraestructuras locales. Y ya están aprobadas, además, las nuevas actuaciones para este bienio en las calles Colagua y Canóniga de la localidad. Desde la Diputación, desde 2015 se han invertido en esta localidad, a través de los planes de inversión en obras y servicios, más de un millón de euros y otros 575.000 en subvenciones, a través de ayudas y convocatorias que hacen un total de 1.630.000 euros. Y muchas localidades y barrios también de Palencia están estos días de fiesta, por ejemplo, San Juanillo, que va a celebrar este fin de semana su tradicional fiesta de San Juan, con su hoguera, el barrio también de Paniguindas o el campo de la juventud. Pero también hay muchos puntos de la provincia donde van a celebrar la noche más corta del año. Guido Gutiérrez Ruiz va a ser el pregonero, por cierto, de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen de Barruelo de Santullán. El alcalde y la concejala de fiestas destacan que se encuentran ante un ejemplo de embajador de su tierra en el exterior. Pese a que el pregonero de este año nació en Toronto, en Canadá. Su familia desciende de Barruelo de Santullán, donde desde pequeño ha pasado sus veranos. Formado en Sistemas de la Información Geográfica en Toronto, también cursó un máster en la materia en Madrid, pero una de sus pasiones son los viajes y la fotografía. Es a través de su cuenta de Instagram, Guiurui, donde ha podido mostrar a sus miles de seguidores algunos de los rincones más emblemáticos del mundo, pero también su pueblo, Barruelo de Santullán. Así que el alcalde de la localidad, Cristian Delgado, ha destacado que Guido les hace una promoción increíble y que sería impagable de otra manera. La concejala de fiestas asegura que su pregonero es alguien joven vinculado al pueblo que va a mostrar la gran valía de sus gentes. Por cierto, que voluntarios de las Agrupaciones de Protección Civil de Palencia, Cervera de Pisuerga, Villamuriel de Cerrato, Baltanás y Torquemada han participado el pasado jueves en una jornada formativa en la que conocieron qué son los puntos violeta, para qué sirven, cómo pueden constituirse y en qué eventos se puede participar, además, como voluntarios, además de aprender qué hacer en caso de ser testigos de una agresión sexual o de violencia machista sin ponerse en peligro ni ellos mismos ni a otros miembros de Protección Civil. También se abordó la forma de actuar en el caso de que otras personas se acerquen a ellos para solicitar información sobre este punto, cómo colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad o si es factible la denuncia por alguien que no sea víctima y en qué casos. Y cuatro palentinos estarán en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 3x3. Julia Aguado y Alma Merino de Filipenses Baloncesto e Inés Rubio del Club de Baloncesto Villamuriel van a participar en el Campeonato Nacional que se va a celebrar en Cartagena los días 22 y 23 de junio bajo la tutela del seleccionador palentino Francisco París. Las jugadoras de baloncesto de Filipenses Julia Aguado y Alma Merino también la integrante del Club Baloncesto Villamuriel y Inés Rubio van a formar parte de la representación castellano y leonesa en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas 3x3 categorías U13 y U15 que se va a celebrar en Cartagena en Murcia este fin de semana. Las tres representantes palentinas han sido seleccionadas como integrantes de las selecciones de Castilla y León y lucharán durante este fin de semana por colocarse entre los mejores puestos del panorama nacional. Ambas selecciones estarán dirigidas y entrenadas por el también palentino Francisco París que durante dos meses ha estado trabajando para preparar a las jugadoras y que acude a la cita con la confianza de poder demostrar las cualidades de las deportistas de Castilla y León frente a los combinados autonómicos 3x3 en las categorías infantil y cadete de todo el territorio nacional. Y la Diputación de Palencia convoca ayudas por importe de 350.000 euros para facilitar las reformas en las instalaciones deportivas de titularidad pública de la provincia. Van a poder solicitarse reformas, mejoras y también mediante la ejecución de pequeñas obras o renovaciones y reparaciones o también para la ampliación de complejos deportivos. Las subvenciones podrán ascender cada una hasta los 20.000 euros y no pueden superar el 70% del presupuesto presentado. Hay plazo para presentar solicitudes hasta el 12 de julio. Y ayer tuvo lugar la presentación oficial de Chuchimacón como entrenador del Palencia Cristo Atlético para esta próxima temporada. Chuchimacón renueva con doble función, seguirá al frente del Palencia Cristo Atlético pero a la par se va a ocupar de la Secretaría Técnica confeccionando la plantilla. Va a mantener su cuadro técnico y considera que pese a bajarse el presupuesto sigue siendo un conjunto competitivo y dijo ayer que busca jugadores con hambre. Era algo esperado y ya anunciado precisamente por diario Palentino pero había que esperar a que se hiciera oficial y para ello primero era necesario que la directiva fuera respaldada por la masa social. En la pasada Asamblea cumplido este trámite Chuchimacón firmó su contrato como técnico del Palencia Cristo Atlético ahora además con plenos poderes dado que se va a encargar además de la dirección del primer equipo morado pero también de la Secretaría Técnica. Será el encargado de confeccionar la plantilla. Y ha sido detenido un joven en guardo por posesión de 12 gramos y medio de espir. Un joven de 26 años ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad guardense durante la madrugada del pasado domingo tras ser acusado de un delito contra la salud pública al ocultar siete bolsitas de espir en un bolso delantero de la sudadera que llevaba. La atención se produjo en la zona de ocio en el marco de un dispositivo operativo de seguridad ciudadana realizado por la Guardia Civil. Los agentes observaron como dos jóvenes manipulaban alguna sustancia y seguidamente les identificaron y cachearon encontrando en el bolso delantero de uno de ellos siete bolsitas de espir con un peso estimado de 12 gramos y medio. La sustancia incautada fue remitida a la sección de sanidad de la subdelegación del Gobierno en Palencia para su análisis y exacto pesaje. Tanto el detenido como los estupefacientes incautados quedan ahora a disposición del juzgado de instrucción de Cervera de Pisuerga. Y la policía local ha intervenido el domingo en Palencia capital en un atropello sucedido sobre las 8 y 13 minutos de la tarde en la calle Padilla de Palencia cuando un turismo conducido por un varón de 31 años atropelló a una mujer de 76 que resultó herida con lesiones leves en un hombro. Los servicios médicos que se personaron en el lugar del incidente de tráfico trasladaron en ambulancia a la mujer herida hasta el hospital Río Carrión donde fue atendida de sus heridas. Paralelamente, el conductor fue sometido al test de drogas arrojando resultados positivos THC y cocaína por lo que fue denunciado administrativamente. 8 y 20 minutos de la mañana saludos de quien les habla Irene Rodríguez Diosdado que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. Este próximo fin de semana la Montaña Palentina se convertirá en el escenario perfecto para celebrar la 17ª edición de la Copa del Mundo de Carreras de Montaña Sub-18. 17 países, 29 selecciones y hasta 120 atletas competirán por subir al podio y alcanzar las posiciones del medallero. Apunta. Viernes 21 a las 5 y media ceremonia de apertura en la Plaza Mayor de Aguilar de Campo y sábado 22 a partir de las 11 carreras, entrega de premios y la ceremonia floral en el campo de fútbol de Barruelo de Santullán. No te lo pierdas. Únete a la Diputación y disfruta del gran espectáculo que ofrece nuestra Montaña Palentina. Hoy en Palencia Capital la inestabilidad meteorológica será protagonista. Tendremos 12 grados de mínima en la capital y sus alrededores y 22 grados de máxima con tormentas durante toda la mañana que dejarán paso a las lluvias débiles durante el resto de la jornada a partir del mediodía. Y en Guardo situación similar con valores ligeramente más bajos 10 grados tendrán allí de mínima 19 de máxima lluvias por la mañana que se transformarán en tormentas a medida que avance la jornada especialmente a partir del mediodía y también por la tarde y por la noche. Las fiestas de San Juan con más ritmo de la provincia te esperan en Aguilar de Campó porque la música mueve el mundo. Ven y muévete con nosotros con Seguridad Social y Lorca en Concierto Grupo Vive los 2000 Concert Macrodisco Enigma Superorquestas La Fórmula La Resistencia Macrodisco World Tour Animación diaria con charangas y sesiones de vermouth musicales No te vamos a dejar parar San Juan 2024 en Aguilar de Campó ¿Te lo vas a perder? Cerrato por vacaciones Descubre los 40 pueblos de esta comarca palentina Déjate sorprender por lugares singulares y únicos Viaja en el tiempo a través de sus barrios de bodegas algunos con más de 500 excavadas o visita el mejor centro de enoturismo de España Conoce sus secretos en el Museo del Cerrato Castellano y todo ello aderezado por una oferta enogastronómica de calidad cerratopalentino.es Saborear lo auténtico ¿Sabías que en Castilla y León contamos con una de las orquestas sinfónicas más destacadas de nuestro país? Acompaña la orquesta sinfónica de Castilla y León a lo largo de un viaje con los mejores solistas y directores de la actualidad Abónate a la nueva temporada Junta de Castilla y León ¿Pensando en una nueva escapada? Tenemos un plan perfecto para ti Ven a Ampudia Descubre la magia de su castillo la belleza de su colegiata el encanto de sus calles porticadas o los tesoros que esconden sus museos Descansa en sus preciosos alojamientos y deleita tu paladar con la rica gastronomía de sus restaurantes Escápate Ven a Ampudia Te sorprenderá Vive la magia del cine con cines Ortega y Avenida Busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas Recuerda que los mayores de 65 años los martes tienen entrada a 2 euros Los miércoles el Día del Espectador podrás hacerlo por 4,50 euros y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros disfruta del pack Película Palomitas y de Vida por 8,95 por persona La magia del cine te espera en cines Ortega y Avenida ¿Te lo vas a perder? Vive Estival el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad Más información en nuestras redes sociales arroba viveestival y en nuestra página web viveestival.es La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival Patrocinado por Área de Juventud de la Diputación de Palencia Palausa y Ayuntamiento de Palencia Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez Hemos visto cómo se ha cumplido ya un año desde que la alcaldesa de Palencia Miriam Andrés tomase posesión de su cargo como alcaldesa como primera alcaldesa de la ciudad de Palencia y han sido muchas las reacciones que se han ido produciendo en los últimos días también reacciones por parte de los grupos políticos que están en el Ayuntamiento de Palencia Víctor Torres es el portavoz del Grupo Popular en el consistorio ¿qué tal? Buenos días Víctor Buenos días Bueno, qué balance hace de este primer año de gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento Pues poco se puede decir cuando tenemos la percepción de que poco se hace y esa es la sensación que tenemos desde el Grupo Municipal Popular y creo que coincidimos varios grupos municipales en que esa es la sensación cada vez más general que hay en la calle y lo digo porque el otro día me dio por repasar el programa electoral del Partido Socialista por cierto al que intenté acceder sin éxito en su página web pero que hoy he vuelto a revisar y misteriosamente ha aparecido publicado hace cuatro días y que nos viene de Perlas para ver y analizar qué es lo que han puesto en marcha y qué es lo que no que es la inmensa mayoría nos hablaban de crear una oficina de atención al mayor de la que no conocemos nada nos hablaban de un programa de acompañamiento al mayor frente a la soledad y que nosotros apostamos por ello en el pleno de presupuestos y del que tampoco conocemos nada hablaban en materia de juventud de un programa llamado Quédate con el objetivo de que los jóvenes se mantengan en Palencia que no se ha puesto en marcha veíamos también como ponían negro sobre blanco una propuesta de un plan municipal de empleo propio en el ayuntamiento del que no se conoce nada también tenían presentado un plan Palencia en colaboración con el campus de la Ayutera de la Universidad Valladolid del que no hay nada hablaban de esa famosa playa fluvial que retiraron en presupuestos porque nadie la apoyaba hablaban también de generar una bolsa de vivienda alquiler donde participase el ayuntamiento del que tampoco sabemos nada también venía recogida esa integración del Patronato Municipal de los Deportes que aprobaron ellos mismos y que ya ha pasado un año de mandato y de la que no conocemos nada hablaban también de promover instalaciones en materia deportiva y han destinado cero euros en presupuesto y luego lo que sí teníamos era ese acuerdo de gobernanza que tenían con Vamos Palencia y que también hemos querido analizar y entre los puntos más importantes para poner en marcha de manera inmediata en ese primer año de mandato veíamos como antes del 30 de octubre tenían que presentar el 2023 no del 24 tenían que presentar un pleno como lo llamaban un sistema de agilización de trámites empresariales y licencias no conocemos nada venía también recogida esa puesta en marcha de la oficina de atracción de inversiones que condicionó además la aprobación del presupuesto y estamos a mitad de año seguimos sin conocer nada venía también recogida una fórmula de atracción de fondos públicos tampoco lo han presentado del clúster sociosanitario solo sabemos que hemos asistido a una reunión tampoco nos han dado más información y así en general porque los únicos proyectos de ciudad que vemos que realmente han ejecutado son algunos o los que tienen en mente porque veíamos las declaraciones de la alcaldesa durante estos días a través de los medios de comunicación veíamos que muchos de ellos eran los que ya estaban en marcha por parte del anterior equipo de gobierno y el Partido Popular porque hablan de Villandrando bueno pues en este caso fue en este caso una gestión previa del anterior equipo de gobierno hablan de los entornos en este caso del barrio de Panellindas de la Alcolera también se dieron los primeros pasos durante el anterior mandato hablaban también en este caso de la finalización de las obras de la calle Mayor Antigua también fueron en este caso proyectos del Partido Popular hablan también de los itinerarios peatonales que van por las riberas también son del Partido Popular entonces nos sentimos con que no hay ningún proyecto de ciudad y lo poquito de proyecto que estamos viendo en el desarrollo de la ciudad son proyectos que ya estaban heredados Hay una cuestión de la que también se ha hablado estos días que es de la información que dio el concejal de Hacienda Carlos Hernández el otro día lamentó anunciar que se va a recortar en un millón de euros el presupuesto en inversiones del ayuntamiento porque heredado del anterior equipo de gobierno se han encontrado con una necesidad de financiación municipal de más de 2.176.000 euros y bueno van a tener que incrementar el presupuesto porque hay un saldo negativo de 1.400.000 euros a fecha 31 de diciembre de 2023 esto es herencia del Partido Popular y de Ciudadanos no rotundamente no ¿por qué? porque quien es responsable de una liquidación de un presupuesto es el equipo de gobierno que está en ese momento que se tiene que llevar a cabo a la liquidación vamos a explicarlo el Partido Popular y Ciudadanos en este caso como compañeros socios de gobierno durante el anterior mandato gobiernan con el presupuesto en vigor desde enero hasta en este caso la formación del nuevo equipo de gobierno que entra a mediados de junio esa es la responsabilidad que tiene el desarrollo del presupuesto el Partido Popular y Ciudadanos cuando entra el Partido Socialista a gobernar a partir de junio tiene ese medio año para saber qué se gasta y qué no y para controlar en este caso el gasto público y qué ingresos entran en las arcas municipales por tanto el responsable de ajustar esa liquidación es el equipo de gobierno que está en vigor yo lo digo muy claramente el Partido Popular está gobernando 12 años seguidos en esos 12 años las cuentas han estado en positivo y los 12 años han cumplido con las reglas financieras que había en la casa es el primer año en el que en este caso nos encontramos con saldo negativo y que se están incumpliendo y por otro lado desde el momento en el que entra en este caso el Partido Socialista a gobernar tiene la opción de aprobar un presupuesto para lo que queda de año si no les gustaba el que había la opción de hacer cuantas modificaciones presupuestarias consideren llevándolas a pleno ellos sabrán cuáles han hecho y cuáles no pero pero es cierto que si las cuentas durante los gobiernos de Partido Popular y Ciudadanos han estado en positivo todos los años la herencia debería ser positiva bueno pero es que la herencia es la que ellos han dejado en ese medio año de mandato o sea es decir lo que no podemos salir es pidiendo un esfuerzo a los ciudadanos intuyendo ya lo que algunos llevamos vaticinando durante todo este año que es que el Partido Socialista va a subir los impuestos en la ciudad de Palencia que pidan un sacrificio y que las primeras medidas sean anunciar a viva voz por ejemplo que nos vamos a gastar 600.000 euros en luces de Navidad para eso si hay dinero lo que no puede ser es que contrastemos el presupuesto general del año 2003 aprobado por el Partido Popular y el presupuesto general del Ayuntamiento del año 2024 aprobado en este caso por el Partido Socialista con el voto favorable damos Palencia y veamos que en un año de ejercicio se incrementa en 100.000 euros el gasto en personal eventual del Ayuntamiento o que se incrementan en 141.000 euros el gasto en este caso que va comprometido a los órganos de gobierno del Ayuntamiento las retribuciones básicas de los órganos de gobierno entonces claro si estamos aumentando el gasto pero realmente no hay una previsión real que es la sensación que a nosotros nos da de cómo van a subir esos ingresos tendrán ellos que explicarlo es que quien tiene que hacer la liquidación quien ha tenido que desarrollar esa liquidación es el equipo de gobierno que por cierto la tenía que haber presentado antes de marzo durante el mes de febrero y que nos la presentan ahora responsabilizando al anterior equipo de gobierno que insisto con ese presupuesto estuvo gobernando hasta junio hasta junio hay otra cuestión que hemos conocido este año que tiene que ver con los fondos EDUSI también han valorado la gestión de los fondos EDUSI desde el equipo de gobierno de este año culpando al Partido Popular y a Ciudadanos de que no se hayan ejecutado todos los fondos que eran pertinentes y que se hayan tenido que encontrar con la situación actual ellos me hacen mucha gracia el Ayuntamiento de Palencia según los datos que tenemos porque no están siendo transparentes ni con el propio desarrollo en este caso de esos fondos porque no conocemos los datos a fechado igual no los conocen ni ellos también puede ser lo que nosotros conocemos es que más o menos han ejecutado en torno al 75% de esos fondos europeos EDUSI la media nacional la media nacional de esa gestión de esa ejecución de los fondos según dicho por el propio equipo de gobierno la información que les llega a ellos ronda entre el 40 y un 50% evidentemente nos encantaría estar hablando de un 100% que no se me malinterprete pero estamos muy por encima de la media ellos critican el equipo de gobierno critica no el grado de ejecución o no porque si estamos muy por encima de la media nacional entendemos que es algo positivo ellos se agarran a hacer un comentario que es muy socorrido por parte de ellos que es que lo han tenido que justificar que lo han tenido que justificar no ejecutar que justificar es subirlo a una plataforma en realidad y estar en constante comunicación pues en este caso con los coordinadores de fondos europeos del ministerio competente entonces evidentemente pero es que aquí se viene a trabajar aquí querían teniendo un año de justificación como han tenido porque han tenido para justificar desde junio que entran hasta mayo hasta mayo de este año que se han ampliado los plazos que ustedes han estado en este caso justificando los fondos europeos vamos que se llevarían las manos a la cabeza si encima los tienen que ejecutar entonces el partido popular ejecutó hasta donde pudo dentro del plazo y ellos se han encargado de ir justificando esas actuaciones y creo que han ejecutado un porcentaje muy muy mínimo por ejemplo en algunos de los proyectos como los caminos escolares pero las grandes inversiones se han ido realizando durante el anterior mandato lo que pasa es que había margen de justificación y no hay por qué justificarlo antes siempre estés dentro del plazo pero es que la justificación insisto es rendir cuentas en este caso de las obras al ministerio competente falta transparencia entonces por parte del equipo de gobierno bueno yo creo que eso es lo que llevamos reivindicando no solo el grupo municipal popular sino todos los grupos es que sus socios de investidura que son vamos palencia llevan meses reivindicando esa falta de información es que el otro día se han tenido que levantar o no asistir o cancelar una mesa de acuerdo que tienen con el partido socialista porque en otras cuestiones uno de los temas más importantes con los que se han condicionado en este caso el presupuesto como es en este caso la oficina de atracción de empresas o de inversiones no le están dando la información es que nosotros tenemos registros todavía sin contestar desde los primeros meses de mandato hay otra cuestión que se ha pedido que es ese debate sobre el estado de la ciudad que van a llevar desde el partido popular bueno nosotros lo que queremos es hacer un análisis en profundidad de la situación que tenemos en la ciudad porque la realidad es que como no hay movimiento los problemas ya no son los mismos sino que encima se van agrandando es decir los comercios siguen cerrando no hay ninguna iniciativa en este caso que se esté destinando al impulso económico de la ciudad estamos viendo como estamos poniendo un poco de pulso en este caso en datos positivos que teníamos de turismo parece una odisea porque entre medias hemos tenido un Palencia sonora que abarrota nuestras calles pero esa es la realidad entonces queremos hacer un diagnóstico de cuáles son los principales problemas que tenemos en Palencia y cuáles son las líneas de actuación y les viene de perlas hasta el propio equipo de gobierno porque ahí van a salir a relucir primero los defectos que están teniendo que no están haciendo sus omisiones en el gobierno y están en un periodo de preparación de los presupuestos para el año 2025 entonces que aprovechen ese debate donde nosotros hablaremos de los problemas que tiene Palencia y de qué soluciones o cómo se puede abordar y que cojan nota de cara a ese pleno de presupuestos que estará por venir en los próximos meses y a ese borrador en el que entiendo que deberían estar trabajando si esa situación económica está en mala porque recuerdo recuerdo el Partido Socialista se ha encontrado un ayuntamiento con 19 millones de euros en fondos líquidos y con 2,5 millones de euros de remanente de tesoría en positivo cuando el Partido Popular entró a gobernar entró a gobernar hace 12 años se encontró menos 450.000 euros en el ayuntamiento y 12 millones de euros a pagar en sentencias urbanísticas esa es la realidad de la situación financiera que nos hemos encontrado algunos y esto no es una competición pero es la realidad la que nos hemos encontrado siendo el Partido Popular al entrar a gobernar después del gobierno del Partido Socialista y la que se ha encontrado actualmente el Partido Socialista en el ayuntamiento Bueno, pues Víctor Torres portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Palencia muchas gracias lo tenemos que dejar aquí por atendernos en esta mañana buen día Muchísimas gracias a vosotros 8 y 38 minutos de la mañana con las declaraciones de Víctor Torres estamos arrancando este martes 18 de junio a lo largo de toda la semana escucharemos a los diferentes portavoces de todos los grupos municipales que tenemos presentes en el ayuntamiento de Palencia dice Víctor Torres en este caso que desde el Partido Socialista no hay proyecto de ciudad atisba que subirán los impuestos a tenor de las últimas declaraciones realizadas por Carlos Hernández que advertía de que se va a tener que recortar en un millón de euros el presupuesto en inversiones por esa mala gestión dice Carlos Hernández del anterior equipo de gobierno y Víctor Torres les responde que el responsable de la liquidación de un presupuesto es el equipo de gobierno que toma las riendas de la nueva legislatura y que ellos en 12 años se han mantenido con las cuentas en positivo y bueno estos son algunos de los titulares que nos dejaba esta entrevista Brian Vallejo y Carlos Junco ¿qué tal? Buenos días Buenos días ¿qué tal? Hola, buenos días Muchas gracias por venir ¿qué les parece lo que ha dicho Víctor Torres? Bueno, en fin es que es bastante curioso ir al portavoz concretamente del Partido Popular estos días haciendo las valoraciones del año de mandato o sea oírle hablar de creo que lleva utilizando durante los últimos días la palabra como un mantra la palabra falta modelo de ciudad falta modelo de ciudad o sea yo tengo aquí todo un compendio de las soluciones que ha tenido que ir dando el Ayuntamiento de Palencia a lo largo de este año a través de su equipo de gobierno los planes futuros se preocupaba por la transparencia de cuestiones de transparencia actividades recuperadas y demás que de verdad que es que no coincide en absoluto la realidad vamos tengo la percepción de que no coincide en absoluto la realidad de la gestión de este equipo de gobierno durante este año con lo que intenta expresar el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento ¿y Carlos? Bueno la verdad es que a la hora de valorar a un año vista pues creo que que bueno es pronto y al final lo que los ciudadanos creo que valoramos es cierta estabilidad cierta que si hay un acuerdo de gobierno al final los socios estén de acuerdo y y bueno pues no sé dejar un poco gobernar para para ver qué tal lo hacen y no sé valorar con tan poco con tan poco tiempo es bueno precipitada es demasiado pronto bueno en el 669227875 por cierto los oyentes nos pueden hacer llegar sus mensajes a través de una nota de voz o de un mensaje por whatsapp nos pueden contar qué opinan ellos de todo lo que está pasando a nivel municipal si tiene razón Víctor Torres si es cierto que no hay modelo de ciudad proyecto de modelo de ciudad para Valencia o si por el contrario como dice Brian esto es un mantra y yo me pregunto qué les preocupa más a los palentinos no sé si de verdad somos conscientes de las medidas que se podrían tomar a partir de ahora con esa subida de impuestos o lo que llama más la atención son los titulares que podemos escuchar como por ejemplo de las luces de Navidad que parece que es algo muy llamativo siempre que siempre parece que impacta más todo lo que tenga que ver con la Navidad las fiestas y el ocio o las actividades relacionadas como por ejemplo con sectores como el comercio decía Víctor Torres también que no hay iniciativas de carácter comercial para dinamizar a este sector que tan mal lo está pasando ¿qué le preocupa más al ciudadano? no sé Carlos y Brian lo que opinan bueno a ver en cuanto a lo de las luces Navidad al final es una cosa que cuando estamos en junio pues suena un poco a frívolo es decir pues se van a gastar tanto dinero en las luces de Navidad bueno estamos en junio luego cuando llega la Navidad y el hombrado parece pobre pues la gente se queja porque no hay porque no hay las luces no son lucidemente bonitas y se van a ver y se van a verlas a vivo entonces no sé y bueno pues es verdad que ahora pues pues no no es una cosa que preocupe al ciudadano y porque queda mucho tiempo y pues le preocupa mucho más que ha visto que han cerrado han cerrado tres comercios en la calle Mayor o uno en la calle Colón o donde sea y bueno pues entiendo que surjan estos comentarios porque pues pues la verdad es que la hora las luces de Navidad pues no no importan o no si importan pero no no preocupan por cierto que hoy bueno Brian no sé si hay que iba a añadir Brian no 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 vamos que yo iba a empezar con la reta y la vamos por contestar punto por punto de la entrevista de Víctor Torres pero vamos comparto la opinión es decir luego llega la Navidad y muchos muchos barrios precisamente la reclamación que tienen es que si se ponen luces de Navidad no se pongan solo en el centro que se adorne más la ciudad etcétera precisamente lo que se vio en las últimas Navidades es eso que las luces de Navidad llegaban más allá de las calles del centro que estaban adornados varios barrios porque además la gente te lo comentaba es decir joder pues tenemos un árbol allí y tal que han puesto luces tenemos de estas luces que cruzan la calle vamos a ver luego la gente lo agradece entonces claro ahora en junio hablar de las luces de Navidad pues parece una chorrada pero luego en Navidad es cuando la gente dice de verdad oye pues mira la ciudad durante esta época pues me gusta tenerla adornada y que llegue a todos los barrios no solo al centro ¿qué hacemos con los impuestos? ¿los van a subir o no? Sí la alcaldesa ya lo ha avisado pero es que a ver se ha encontrado un desequilibrio presupuestario entre ingresos y gastos con la liquidación del presupuesto que me hace mucha gracia que el señor Víctor Torres diga esto de no es que podrían haber hecho no es que es tu presupuesto es que el actual equipo de gobierno está ejecutando el presupuesto ha terminado ejecutar el presupuesto que tú dejaste con ciudadanos entonces tus ordenanzas tu presupuesto por lo tanto no puedes responsabilizar al actual equipo de gobierno lo que se ha encontrado es un desajuste de 2,17 millones de euros en 2023 entre ingresos y gastos o sea 2,17 millones de euros pero es que además muchas de las cuestiones del ayuntamiento estaban completamente apalancadas o sea teníamos derechos pendientes de cobro por valor de 8 millones de euros había 4 millones de euros de facturas pendientes 5 millones de euros de deuda en agua además faltaba la falta de cobro total de la plaza de abastos la falta de cobro total de la ayuda domicilio que llevaba un año sin cobrarse la falta de pago del mercadillo de año y medio hombre pues decir que la situación del ayuntamiento es decir el ayuntamiento se ha encontrado en una situación de ingresos y gastos presumir de 19 millones de euros cuando estaba todo esto sobre la mesa por no decir del servicio de gestión de cobros que no había ni siquiera personal en el ayuntamiento es que no había ni personal o sea de verdad que el presumir de la gestión saliente del anterior equipo de gobierno es malo pero que encima ya es criticable pero que encima se le intenta imputar al actual equipo de gobierno con los presupuestos aprobados este año y que ha tenido que ejecutar los presupuestos del anterior mandato o sea de verdad es de broma bueno mientras en Palencia seguimos siendo los menos pobres porque Palencia es la provincia de Castilla y León donde menos ha crecido el IPC en la que menos han subido los precios en el último año la subida del IPC es del 3% la media autonómica del 3,5% tampoco es demasiado y el incremento mensual ha sido del 0,2% pero somos la cuarta provincia según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa en la que más ha crecido el precio de la vivienda de alquiler casi un 10% claro todo esto con bueno no sé Brian y Carlos lo que opinan si si ven realmente complicado ¿no? independizarse para la población joven o acceder a a la vivienda bueno primero esto responde a una falta de oferta de parque de vivienda en en Palencia al final es no es consecuencia de lo que de lo que hemos hablado del IPC ni de la vida de precios al final es que faltan viviendas falta vivienda se construye lento y y eso hace que pues los los precios de las viviendas que quedan pues pues suban y al final pues por eso es difícil es difícil independizarse bueno parece o sea al final en Palencia comparado con otras ciudades es bastante más fácil pero 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 será que la falta de parque de viviendas pues es un es un problema que que genera que eso que sea muy difícil encontrar una vivienda a un precio asequible para una persona que se independiza o que o que o que busca vivienda la que tenga la edad que tenga Brian yo estoy en una edad en la que muchos de mis amigos se comienzan a a emancipar en solitario con sus parejas y demás y en las últimas semanas precisamente lo hablábamos bastante y estoy completamente de acuerdo es decir hay una falta de parque de vivienda además concretamente hay una falta de parque de vivienda en el sector concretamente del alquiler porque en Palencia hay muchas viviendas a la venta y lo comentaba con amigos de que ellos mismos decían que habían comparado y que incluso les salía a la larga mejor comprarse una vivienda como tal que meterse en un alquiler pero por eso porque las caras en alquiler son pocas y además los precios pues evidentemente se han elevado pero también porque hay un cambio de mentalidad incluso en una ciudad pequeña como Palencia en la que la gente yo creo que apuesta más o al menos sobre todo en los primeros años la emancipación la juventud y demás apuesta mucho más por el alquiler que por meterse en una hipoteca y comprarse una vivienda al fin y al cabo bueno de hecho este fin de semana publicaba Diario Palentino que el último censo de viviendas de Palencia indica que casi el 16% de las viviendas de la provincia están vacías y de hecho es un porcentaje que está por debajo cuatro puntos por debajo de la media de Castilla y León en la capital hay registradas 44.610 casas de las que 3.492 están sin ocupar y en el medio rural hay 18.351 propiedades que están inhabitadas esto como bueno habría que ver el estado de esas viviendas para empezar normalmente esa cantidad de viviendas son viviendas antiguas con pocos servicios con mucho gasto energético y al final lo que lo que quiere la gente al final quiere vivir a ser posible en una vivienda lo más nueva posible que gaste lo menos posible y de eso sí que hay poco de eso hay poco y lo que se construye se construye pero también sigue siendo poco porque al final se compra rápido lo bueno y queda pues queda poca cantidad para para comprar entonces ese porcentaje responde yo entiendo a una cantidad de vivienda en no muy buen estado que pues que no interesa ¿Qué políticas se podrían llevar a cabo para solucionar este problema para que no haya pisos vacíos en las ciudades y que se pueda acceder a una vivienda relativamente de forma fácil en el medio rural subvencionar la reforma claramente subvencionar la reforma subvencionar la mejor energética de las de las viviendas y y favorecer que ese parque de viviendas que que está inhabitada se pueda habitar y se pueda rehabilitar y y y mejorar sus condiciones energéticas para pues para que sea 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 apetecible habitarla ¿Y se está haciendo bien esto por parte de las administraciones? Brian venga Hay un hay un problema y es que yo que estoy en contacto con muchos alcaldes de la provincia y demás que de vez en cuando no bueno pues vas a a consejos comarcales y demás lo que te dicen es que tienen por ejemplo los pueblos un problema enorme con las viviendas abandonadas viviendas que sea incluso que se acaban derroyendo porque no nadie las habita porque hay gente que ni siquiera sabe que tiene la casa en el pueblo que heredó de sus padres sus abuelos tal y que la tienen ahí tal o sea es un problema evidente es tal cual lo que decía el compañero de que evidentemente sí hay viviendas hay vivienda en nuestra provincia pero claro cuál es el estado de esa vivienda y cuáles las reformas de las que te tienes que meter para llevarla a cabo y desde luego claro yo que hablo con esos alcaldes y demás lo que nos comentan es que ellos no tienen capacidad económica para poder subvencionar ni siquiera para poder hacerse cargo de la limpieza de esas mismas viviendas o de los destrozos que pueden estar generando las viviendas colindantes y demás es evidentemente un problema que las administraciones competentes más que las administraciones competentes sobre todo las que tienen la financiación posible para intentar llevar a cabo esa rehabilitación y ese impulso es donde de verdad se tienen que remangar las manos ¿qué pasa por ejemplo con los pisos que están en Palencia que están vacíos? porque una cosa es este ejemplo el que estamos poniendo de la vivienda del medio rural que está en mal estado y que bueno subvencionando su reforma podríamos hacernos cargo de ella pero los pisos vacíos que no se ponen en alquiler ni se ponen a la venta la vivienda en el medio rural al final adolece del problema de despoblación que tiene esta provincia la población en todos los pueblos disminuye entonces es inevitable que queden viviendas vacías porque eran poblaciones en las que tenían muchísima población hace 20 30 años entonces hay más casas de la gente que va a vivir en el pueblo pero y aquí en las ciudades al final sí que quedan un montón de viviendas vacías pero por lo que he hablado antes por el tema de que no interesa comprar alquilar una vivienda en la que vas a gastar cientos de euros de calefacción de luz porque pues para eso pues intentas buscar un piso que esté más nuevo y que gaste menos y lo que me refería con el tema de favorecer esa inversión en rehabilitar es en la medida de lo posible que se pueda en los municipios vamos en los pueblos más pequeños pero en la ciudad que es donde sí que hay demanda a la hora de alquilar y de comprar pues favorecer que se puedan mejorar las condiciones energéticas de esas viviendas Bueno tenemos reacciones a lo que hemos estado comentando antes en la tertulia sobre la gestión del Partido Socialista en este primer año de legislatura en el Ayuntamiento de Palencia esto es lo que nos dice esto es lo que nos dice Alonso Nieto el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular vamos a escuchar lo que nos ha enviado Alonso Nieto Buenos días a los contertulios Carlos y Brian como joven palentino quería preguntar sobre si el Ayuntamiento va a iniciar algún tipo de plan de juventud que ayude a la emancipación y que nos ayude a acceder a una vivienda o que trate de fomentar el teletrabajo y la recuperación de talento joven que se ha ido es uno de los puntos que unía al acuerdo de Vamos Palencia y el Partido Socialista pero de momento tras un año no se sabe nada que nos pueden decir los contertulios ¿hay algún plan encima de la mesa? ¿no lo hay? gracias Bueno pues muchas gracias a Alonso por su pregunta que le contestamos a Alonso porque es cierto esto que dice el programa Quédate estaba en el acuerdo de gobierno de 39 puntos que firmaron Partido Socialista y Vamos Palencia y bueno hay muchos proyectos que todavía parece que no terminamos de ver uno de ellos es este Bueno es una buena pregunta Carlos venga Brian Es una buena pregunta evidentemente muchos de los puntos del acuerdo de Vamos Palencia en un año no se han podido todavía desarrollar pero es el propio grupo municipal Vamos Palencia quien en los últimos días cuando han hecho la valoración del equipo de gobierno han salido a decir que el acuerdo del pacto entre el Partido Socialista y Vamos Palencia se está cumpliendo que es cierto que hay algunos de los asuntos más atascados como el de la oficina de atracción de inversiones pero que el resto de los puntos se están cumpliendo y que Vamos Palencia está integrado en el cumplimiento de ese acuerdo pero vamos que sí que hay precisamente en materia infanto-juvenil sí que hay planes sin ir más lejos no sé cómo estará desarrollándose el plan de Quédate pero en el de infanto-juvenil hay planes en materia de salud mental está el de los caminos escolares el reforzamiento y demás es decir sí que se están haciendo cosas para la gente para la gente joven que la gente joven no solo somos los chavales de 20 años sino también los niños pero sí evidentemente si ese plan se recogía en el acuerdo entre Vamos Palencia y Partido Socialista se tendrá que desarrollar a lo largo de la legislatura pero como ya digo en un año da tiempo a lo que da tiempo es decir hay muchos planes que están en desarrollo y que se van a implementar a lo largo de lo que resta de la legislatura que es todavía mucho Bueno y Víctor Torres también nos está escribiendo por cierto y nos recuerda que a fecha de 23 de marzo de 2024 se publicó ya una noticia en la que se decía que el ayuntamiento licitará la iluminación festiva para los próximos tres años el nuevo contrato decía en aquel en ese momento Diario Palentino establecerá las condiciones tanto para San Antolín como para Navidad y el desembolso global rondará los 600.000 euros Bueno vamos a cambiar de asunto queda mucha semana todavía vamos a escuchar a todos los portavoces de los grupos municipales del ayuntamiento de aquí hasta que termine la semana por cierto el jueves hay pleno y el debate sobre el estado de la ciudad parece que es una propuesta que ha sido bien recibida por el equipo de gobierno veremos a ver cuando se celebra por cierto que Brian y Carlos yo no sé si han mentido alguna vez en su currículum Yo no he tenido todavía la necesidad de hacer un currículum Madre mía Bueno es que ayer le preguntamos a Álvaro Lantada y también dijo eso que no había tenido nunca que enviar un currículum que suerte Yo tampoco he tenido bueno si le tengo hecho que enviarlo Sí sí que le tengo hecho pero nada de poco lo muevo mucho vamos no trabajo por cuenta propia entonces no Bueno yo digo esto porque hay una ha saltado ¿no? una noticia de que una mujer ha mentido en su currículum pero ha tenido que ser indemnizada por el uso ilícito de la empresa de su vida laboral para despedirla el currículum no obstante no es recomendable que incluya datos erróneos o inventivos ¿no? o que nos hayamos podido sacar de la manga nosotros mismos porque sí que puede tener consecuencias legales pero en este caso bueno pues derivado de un mal uso por parte de la empresa de su información y su vida laboral pues esta empleada va a tener que ser indemnizada con 5.000 euros por el mal uso de estos datos no sé a Brian y a Carlos lo que les parece esta noticia la verdad es que lo que tiene es muy buen abogado la verdad porque va a conseguir que conseguir que te denices por pero la verdad es que mentir en el currículum al final significa firmar cheques que probablemente no puedas pagar entonces hombre pues siempre es recomendable ajustarse la verdad lo más posible bueno es una empresa según publican ya algunos medios de comunicación una trabajadora de la empresa de Namno Valencia la trabajadora formaba parte de la empresa desde septiembre de 2020 con un contrato temporal como operaria de cadena puesto que bueno puesto que consiguió a través de su currículum en el que aseguraba tener experiencia en el sector gracias a una experiencia en la fábrica de Renault en Palencia sin embargo dos años más tarde este cargo desapareció de su currículum cuando lo entregó nuevamente a la empresa y esta situación llevaba a la empresa en febrero de 2022 a solicitar a sus trabajadores la entrega de su informe de vida laboral algo ante lo que la inspección provincial de trabajo de Palencia entregaba un informe en el que consideraba que esta entrega debía tener carácter voluntario y del mismo modo esta petición debía producirse existiendo motivos para tal solicitud bueno el caso es que un mes después la compañía y el comité de empresa llegaban a un acuerdo y es que ante la explicación de la empresa de que se había detectado una falsificación en el sentido de que el currículum de una trabajadora no coincidía con su vida laboral ambas entidades acordaban el acceso de la empresa a este documento privado de los trabajadores es decir que echaron un vistazo miraron la vida laboral del trabajador sin el permiso y estipulaba además ese acuerdo que la empresa no iba a utilizar la vida laboral para otro fin que no fuese confrontarlo con el currículum de los trabajadores bueno independientemente yo no recomiendo mentir en el currículum no sé si alguien de aquí lo ha hecho y si esto puede sentar un precedente porque habrá empresas que digan ah pues igual ahora me tengo que frenar ¿no? a la hora de a la hora de hacer esto Brian y Carlos no sé si no sé qué opinan bueno esto entra en colisión con el derecho a la intimidad de los de los trabajadores en ese sentido me gustaría mucho como opositor al cuerpo me gustaría mucho me gustaría mucho saber cuál era la conclusión del informe de vamos las conclusiones del informe de la inspección de trabajo porque yo creo que es en ese caso en ese caso el documento más válido que puede tener a mano tanto el comité de empresa como la compañía bueno pues bueno les podemos ir contando cómo acaba esta historia lo cierto es que la empresa utilizó el informe de vida laboral para proceder a su despido según el tribunal superior de justicia de castilla y león y eso pues es un uso desviado de la intencionalidad con la que se cedió este documento bueno Brian Vallejo y Carlos Junco que muchas gracias por venir hoy a la tertulia y por acompañarnos esta temporada se nos están acabando las tertulias vamos a terminar el mes de junio con ellas pero volveremos en septiembre una cosa así con el inicio del curso escolar así que muchas gracias por venir ha sido un placer y nos vemos pronto igualmente buen día buen verano vive radio son las nueve de la mañana palencia 90.1